Su legado fue más allá de lo futbolístico e Izaguirre encarna los mejores valores de un deportista. Su entrega no tiene límites. El FIFA tiene grandes méritos. Uno, él fue sometido a una intervención quirúrgica de la PENSE 15 días antes del Mundial. Se abrió la herida y empezó a sangrar la herida nuevamente y le volvieron un tapón en ese tiempo y siguieron jugando todo el partido. La camisa de ellos estaba empapada en sangre porque se veía que estaba mojada y era sangre. Lo único que no se notaba tanto porque la camisa nuestra era roja. Entonces ahí es donde se dimensionan los hombres la nobleza que tenían para disputar un partido dentro del campo, sobre todo en un Mundial. La huella de Izaguirre fue imborrable tras el tercer puesto en la Copa. De ahí en adelante se consagra como un jugador de fútbol mundial. El gerente me dijo, oye, este viene de parte de la FIFA, este es una carpeta linda, preciosa. Que tenéis que viajar tal fecha y tenéis que... Me acuerdo todavía del avión Suicero, que me acuerdo en primera, cuando había viajado en primera. De ahí llegué y llegué a Sao Paulo y me encontré con el dial más alto, que era el otro designado del resto del mundo. Las revistas deportivas francesas eran consideradas las mejores del mundo. Los que escribían en esas revistas eran consideradas los mejores comentaristas del mundo. Las revistas francesas todas pusieron la revista Izaguirre como el mejor lateral derecho del Mundial. Entonces cuando lo llaman, no fue sorpresa. 23 de octubre de 1963, Luisa Izaguirre integra a la selección resto del mundo en un encuentro de alta alcurnia futbolística ante Inglaterra. En la celebración de los 100 años del balompié inglés. Es el primer futbolista chileno que se hace ver en Wembley. El periodista Arnauz Solís lo apoda como FIFA. Yo soy súper orgulloso del papá que tengo. Él lo reconoce en todos lados, en la calle. Solo he hecho... A mí me dicen FIFA. En los trabajos de Estado yo soy el FIFA. Y estoy orgulloso de ser el FIFA. Ahora el verdadero FIFA es él y se lo digo a todos. El verdadero FIFA es mi papá, no soy yo. Entonces recuperé esa camiseta, la arreglé, la camiseta, enmarqué la camiseta y la tengo en mi casa. Y que él fue un caballero dentro y fuera de la cancha, además. A su regreso a Chile, FIFA es por primera vez marcado. Así titula los diarios para referirse a su matrimonio. Una historia de amor que dura por años y que tuvo en Inglaterra un momento especial. Me llego a Inglaterra, me llego a Inglaterra la carta. No me llego nada que a Chile, remitente de... Ah, ya sabía. Sí, parece que le mandé una carta a la UB. Estaba enamorada porque es que... Fue una época en que estábamos medio distanciados. O sea, yo por los diarios supe, porque necesitamos la vida a tele. Y después cuando llegó, lo felicité, no me quedaba otra. Pero esa fue la reconciliación. Me dice, quiero que sea ahí mi padrino de casamiento, porque me voy a casar. ¿Quién yo elegí? Dale, que está ahí loco. Tenéis tú los familiares, siempre uno busca a los familiares como padrino. ¿Qué pensáis? Pensé un poco así. Usted le dijo, bueno, si tú querés que sea tu padrino, ya, pues soy tu padrino. Se retiró en 1973 vistiendo la camiseta de ferroviarios. De retirado no me retiré. Me retiré a los 35 años. Fijiste aquí. Julio dos años, yo venía ya más o menos retirado de Guachapato. No, me felicitan todos. Me he quedado, bueno, encachado. A mí me da pena. O sea, algunas veces me duele. Me he dicho, me da mucha alegría. A mí me gusta que me alaben mucho, pero que me reconozco. Yo no me olvido, no. No estoy ni ahí con la entrevista. No sé cómo estoy aquí, me digo sinceramente. No sé cómo estoy aquí si yo no doy entrevista. Atrás quedó una gran trayectoria por delante, la admiración de todos los aficionados del fútbol de esos años, con el recuerdo vivo de esta leyenda. Todos los 15 años no volverán. Luis Armando Izaguirre brilló en todos los equipos donde estuvo. En Universidad de Chile, en el famoso ballet azul, en la selección chilena en el mundial de 1962. Y para qué decir en el estadio de Wembley, Inglaterra, en ese equipo resto del mundo en 1963. Solo elogios para este lateral de fuste, Luis Armando Izaguirre. Todas estas historias puedes seguir encontrándolas aquí, en un próximo capítulo del programa Leyendas.